No compares el cariño que te daba Pues sé bien que nunca lo vas a encontrar Quien te quiera y quien te ame como a nadie Te juro chiquitita no soy fácil de olvidar Antes era yo el que siempre te rogaba Hoy me sorprende que tú quieras regresar Recordemos este caso por perdido Tú sigue en tus asuntos y a mí déjame en paz Si fuiste tú la que pediste a gritos que me alejara Hoy me sorprende verte triste y derrotada ¿Dónde quedó ese orgullo que te hacía tan feliz? Si fuiste tú la que me dijo que yo no te merecía De ti me alejo que te quiero todavía Recuerde lejecito si que te perdone Dios Antes era yo el que siempre te rogaba Hoy me sorprende que tú quieras regresar Hoy me sorprende que tú quieras regresar Mejor vemos este caso por perdido Tú sigue en tus asuntos y a mí déjame en paz Si fuiste tú la que me alejara Si fuiste tú la que pediste a gritos que me alejara Hoy me sorprende verte triste y derrotada ¿Dónde quedó ese orgullo que te hacía tan feliz? Si fuiste tú la que me dijo que yo no te merecía De ti me alejo que te quiero todavía Recuerde lejecito si que te perdone Dios Recuerde lejecito si que te perdone Dios Gracias por ver el video